Un robo impactante ocurrió en un conjunto cerrado ubicado en el norte de Valledupar, donde delincuentes se llevaron joyas, computadores y otros elementos valorados en más de 100 millones de pesos. El hecho se registró mientras la propietaria se encontraba fuera de la ciudad por motivos laborales. Los ladrones ingresaron por la parte trasera de la vivienda, rompiendo la concertina de seguridad y aprovecharon la ausencia de la empleada en horas de la tarde. Los delincuentes no violentaron las ventanas y se llevaron objetos de gran valor. La falta de cámaras de seguridad y la inacción de los vigilantes han generado preocupación entre los residentes. La policía investiga el caso y solicita colaboración de la comunidad para capturar a los responsables. La administración del conjunto aún no ha emitido un comunicado sobre el hurto. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las almohábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.